La pérdida de un ser tan querido como Rafael Sanos Abad, o mismo auxiliar emérito de Valencia, llena de dolor nuestros corazones. Por ello, os invito a dejarnos guiar por la llave de la fe, para que la esperanza que Cristo ha hecho habitar en nuestros corazones, conduzca nuestra oración para encomendar a nuestros hermanos en las manos del Padre Misericordioso y Dios de todo el consuelo. Es realmente feliz en tu presencia. Tú crees a Jesús, porque no te añades a Jesús. Háganse voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro mal de cada día. Dale, Señor, el descanso en él. Y brille para él la noche perfecta. Descanse en paz. Amén. Por la misericordia de Dios, su alma y la de todos los difuntos, descanse en paz. Amén. 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 Era un amigo entrañable y una persona con la cual te sentías a gusto por su manera de estar y de hacer las cosas. Es un hombre que ha sido maestro para muchos, para casi todos los sacerdotes que hay en la Archidez en estos momentos, porque todos han tenido una relación con él, sea por las clases que él les dio, sea por la relación de amistad que él ha tenido. Él quería mucho a los sacerdotes y en ese sentido era un hombre entrañable para todo el presbiterio de Tesamón. Pero ha sido maestro, era alguien que siempre enseñaba, no solamente con su decir y con su saber teológico, sino con su manera de entender las cosas, de entender la vida, de vivir él mismo, con su cercanía, con su afecto. Era un hombre que quería a la gente de verdad y que lo mostraba además. Yo lo he sentido y lo he percibido así antes también, pero sobre todo en este año que estaba aquí con él, donde tenía una relación casi permanente con él. Y por otra parte, creo que la pérdida es grande porque él ha formado como rector, tanto en el seminario de Moncada como después en el patriarca, a infinidad de sacerdotes y de clero de Tesano. Y la formación ciertamente es evidente que ha sido muy buena porque lo demuestran los resultados obtenidos, no solamente a nivel intelectual, que así ha sido también, sino a nivel espiritual. Son hombres de una talla excepcional los que han salido de sus manos y con esa paternidad entrañable con la que él vivía y quería a los sacerdotes. Gracias. 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 Gracias.